Hola, ¿cómo están? ¿Alguna vez has sentido frustrado por un problema que no sabes resolver? Queremos contar nuestra experiencia. Al principio de este año, en la Fundación 9-11 Life, iniciamos un centro de acompañamiento escolar para satisfacer la gran necesidad de tutorías académicas para los niños y adolescentes en el barrio. Identificamos, algunos de los niños luchaban con problemas internos. Por eso, en 9-11 Life trabajamos esas necesidades a través de las clases de matemática, netroestructura, arte, inglés, música, con un énfasis en valores cristo-céntricos y la dependencia de Dios. Las cosas iban muy bien hasta marzo, cuando llegó la cuarentena. Y ya no se nos permitió estar en la Fundación. Podríamos haber cerrado la Fundación en frustración, pero decidimos buscar la oportunidad en este problema. Siempre habíamos querido tener una presencia virtual más fuerte, y ese problema fue la oportunidad perfecta para hacerlo. Pusimos todos nuestros programas en línea a través de videos cortos, impactantes y bilingües que llegarían, no solo a esos niños y adolescentes, sino a cualquier persona en el mundo. También empezamos tutorías individuales en línea. Y estamos montando un programa de inglés cristo-céntrico, de forma gratuita, para cualquier persona que quiera aprender de inglés. Lo que pensamos que era un gran problema, resultó de ser una gran oportunidad. Mi reto para ti esta semana es esto. Que mires el problema más grande que tengas en tu vida y que puedas encontrar la oportunidad en él. Somos 9-11 Life, somos vida y tu vida es importante.